La producción de Nayarit La producción de Nayarit fue en los 1540, lo que hizo una de las áreas más antiguas para producir silva para el emperio español. Nayarit tiene un gran potencial. Tenemos varios distritos mineros en toda la región. Y las compañías cada vez están buscando áreas donde se pueda desarrollar un proyecto, y es el caso de Sierra Madre. Tenemos alrededor de 10 distritos mineros. El más cercano a la ciudad de Tepic es Compostela, en el cual está ubicado el proyecto. Tenemos el área de Taunas y esa área es relativamente nueva. Ha sido definida del mes de febrero al mes de marzo con trabajos de exploración y hemos encontrado una estructura de cerca de un kilómetro. Tenemos espesores desde 3 metros y medio hasta zonas de 15 metros, en donde hay zonas de clavo. Y, pues, es un área que va también a sumar a todas las otras áreas. Topeak es el primer de varios proyectos. Estamos trabajando en adquirir algunos otros aquí en Nayarit. Y la idea es tener varios centros de producción, para alimentar una planta central de procesamiento, un concepto de hub-and-spoke. Estoy muy confiado en que Topeak será una gran contribución a esa idea. Exploraciones que hicieron los años pasados, se tenía alrededor de 4.5 kilómetros de vetas, si las sumamos linealmente. Ahorita, con los nuevos trabajos que está haciendo el equipo, hemos incrementado alrededor de 5 kilómetros en nuevas vetas y extensiones, para lo cual tenemos alrededor de 10 kilómetros si sumamos todas las vetas linealmente. Entre dos hornos y Betatomás, 11 bocas norte y 11 bocas sur. Y todo lo que es la parte sur central entre estos dos sistemas, tenemos una serie de estructuras que no habían sido mapeadas ni identificadas, con valores de plata muy atractivos. Tenemos, yo creo, parte del 50% del área no explorada, donde tenemos evidencias de trabajos antiguos, evidencias de zonas de alteración y que requerimos hacer más trabajo. Hemos partido de la parte central del proyecto y nos vamos extendiendo lateralmente en los cuatro puntos cardinales. Tenemos lo que es el desarrollo de minerales no metálicos, en los cuales el principal es el ópalo. Y el ópalo tiene la actividad minera en las partes altas de estos cerros y hemos encontrado que hay una evidencia relacionada a las estructuras de minerales preciosos que tenemos en el distrito. Cada día, hemos logrado encontrar algo nuevo en este proyecto. Así que tengo muy grandes esperanzas para este proyecto. Los ingenieros geológicos tienen una experiencia combinada de 90 años. Los ingenieros geológicos tienen 20 años de experiencia pero todos son muy competentes. Los ingenieros geológicos son muy elegidos y los ingenieros geológicos son muy elegidos. Así que es un gran equipo que ha hecho. Y eso es realmente lo que hace un proyecto. Hay que tener muy competentes y entusiastas personas involucradas en tus proyectos. ¡Suscríbete al canal!